hola hola qué tal amigos buen día les saluda a su amigo mister josué les traigo una noticia muy interesante amigos para el canal en la cual va a consistir de la siguiente manera se viene un sorteo muy grande amigos un dinero invertido por mi parte y pues espero tenga todo su apoyo en la cual yo voy a estar regalando un arcadio de amigos un arcadio de pero eso se va a realizar el 4 de julio el 4 de julio son las ofertas más importantes digamos para el juego y las que mejores convienen ya que son unas ofertas muy interesantes y pues se puede comprar con un arcadio de equivale más o menos algunos premios que te dan ahí que te brindan y pues cuando llegue esa fecha yo voy a sortear el arcadio de pero tenemos que llegar a los 2500 suscriptores amigos que yo creo que si lo hacemos la verdad porque todavía falta falta como aproximadamente tres meses falta como tres meses entonces pues con el apoyo de todos si lo podremos lograr así que yo les pido que compartan el vídeo y suscriban todos al canal ya que aparte de digamos de subir contenido siempre en todos los directos yo básicamente explicó algunas cosas como los caminos y algunas cosillas como los mejores personajes entre otras cosas aquí así que el contenido que subamos les puede servir de mucha ayuda y así ustedes mejorar progresivamente en este juego y pues ya les comenté que vamos a hacer el sorteo de un arco amigos y la meta va a ser 2500 suscriptores así que yo les invito de nuevo todos suscritos al canal para llegar muy rápido y creo que falta aproximadamente tres meses o dos meses para es para él el 4 de julio vienen las ofertas y yo sí sí considero que lo vamos a lograr así que ahí está mi propuesta amigos un arca y pues de igual manera les invito a que cómo va a ser la dinámica de este sorteo en la parte de abajo de los comentarios ustedes se van en este vídeo en este mismo vídeo amigos se va y me escriben yo participo es un nick en el juego y su número de celular con su código de país amigos o sea primero escribe yo participo hashtag abajito su número de celular con su código de país y su nick así como están en el juego amigos solamente participa uno por cada cuenta amigos no porque yo tengo dos cuentas voy a poner doble nick o voy a poner donde yo me doy cuenta si los números así que igual manera si es que piensan o tienen pensados en algún momento se les pasa por la mente digamos no yo voy a meter con nueve cuentas diez cuentas a querer participar la verdad amigos que yo les digo sinceramente que no lo hagan porque simplemente el método que yo utilizo para hacer los sorteos le identifica y pues se elimina prácticamente de todo el sorteo así que pues no es dable tampoco que siempre hay que ser conscientes solamente con una cuenta ya les repito y pues más que todo eso amigos bien amigos eso es todo el comunicado que yo le quería de edad de les quería dar y pues les invito de nuevo a compartir este vídeo para que lleguemos súper rápido a la meta y también les invito a todos a ver todos mis vídeos ya que es contenido muy interesante igual los directos amigos en los directos progresivamente creo que voy a estar tomándome el tiempo de regalar quizás una tarjeta de runas en cada directo o dejando dos directos así por eso siempre importante que ustedes se suscriban al canal lo compartan activen la campanita para que no se pierdan ningún directo amigos y pues también puedan participar por algunos sorteos extras que yo hago así que sin más que decir amigos sigamos adelante mi canal ha tenido mucho apoyo la verdad y me siento muy contento de también conocer y me ha dado la oportunidad está a través de este juego y de este medio de conocer muchas personas de buen corazón buena gente la verdad así que yo totalmente agradecido con todos esos bondadosos amigos que apoyan mi canal que siempre paran apoyándome los directos y pues saludos también para algunos creadores de contenido que también de algunas oportunidades que he tenido la satisfacción de poder participar con ellos y pues que también me han ayudado la verdad y pues sin más que decir amigos yo me retiro pues les dejo con este pequeño videito y este sorteo que va a salir de mi bolsillo y pues espero también el apoyo de todos ustedes más que decir amigos nos vemos en un próximo vídeo y directo